La primera vez que estaba yendo a la escuela, en 5 años, chocamos y tuvo que venir la ambulancia porque me creció un chillón de este tamaño, porque venía en un taxi. Y eso me pasó por no usar el cinturón y por aquellas sillitas esas. Este fue uno de los tantos relatos que los niños expusieron en clase. Ahora que comenzaron la escuela, la Fundación Gonchi Rodríguez pretende concientizar sobre el traslado de los niños desde y hacia los centros educativos. En esta oportunidad estamos trabajando con charlas de capacitación o talleres interactivos para los niños de cuarto, quinto y sexto, donde se les da un montón de recomendaciones sobre la movilidad segura a la hora de cruzar la calle, por dónde caminar en el lado de la vereda, qué pasa cuando nos encontramos en una cebra, si simplemente cruzo o primero tengo que frenar, mirar para ambos lados y luego cruzar, el hacer contacto visual con los conductores de los autos. Bueno, un montón de cosas que también a nosotros nos sorprende el nivel de conocimiento que tienen los niños sobre la normativa de tránsito, por suerte, es muy bueno. Con el objetivo de garantizar la disminución de niños lesionados y fallecidos en el tránsito, la Fundación Gonchi Rodríguez exhorta a las autoridades a generar infraestructuras seguras en los entornos escolares, que se incremente la fiscalización sobre el uso de las sillas de seguridad y boosters y que la normativa de transporte escolar sea cumplida en todo el país. Sí hay una mayor conciencia, sabemos que la mitad de los niños de 0 a 5 años en Montevideo viajan de forma segura en sistema de retención infantil en los vehículos privados, pero cuando empezamos a alejarnos de Montevideo y empezamos a ir más hacia el norte de nuestro país, empezamos a ver que las cifras caen de una forma alarmante. Tenemos casos como Cerro Largo con el 1 o 2% de uso de sistema de retención infantil y eso para nosotros es totalmente inaceptable y tal vez como uruguaya te diría que es vergonzoso. Gracias.